Hola, buenas tardes, bienvenidos, yo soy Iker Ortiz, esta es la casa de Iker, Luisa y Euken, bienvenidos. Aquí está Luisa esperándonos. Bienvenidos a todos a nuestra casa, es un departamento en el que llevamos viviendo cuatro años, es un espacio no muy grande, pero es un espacio que nos gusta muchísimo y que hemos ido armando a nuestro gusto con piezas de amigos, de distintos artistas. Nos gusta llegar tanto en las noches, a tener una cena juntos. Hacemos buenas reuniones también. Y los fines de semana nos gusta mucho invitar a nuestros amigos. La barra muy importante. Sí, la barra pues siempre un punto muy importante en donde estamos con... Siempre estamos como de este lado atendiendo a nuestros amigos. Exacto, y de este lado, bueno, comedor y sala que son dos espacios que nos gustan muchísimo. Este es el comedor. Tengo estos dos cuadros que para mí son unas piezas que me gustan muchísimo de Hugo Ortega. Son piezas que las hizo en un papel que era publicidad del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y él agarró los pósters que ya eran basura que estaban en una universidad y se puso a trazar en ellos. Entonces, estos de hecho atrás tienen cristal y lo volteas y viene como el póster con la fecha. También tengo, por ejemplo, estos cuchillos que los diseñó Laura Noriega. Estos cuchillos ganaron el primer lugar en el premio Quorum, que tuvo oportunidad de ser juez. Nos gusta eso, como que haya historia en las piezas que hay en nuestra casa y que hemos ido armando a nuestro gusto con piezas de amigos, de distintos artistas. La sala también es parte importante para nosotros porque siempre, cuando estamos más Luisa y yo solos, pues estamos aquí los dos. Entre que estamos con una copa de vino, leyendo algo, disfrutando la casa, escuchando música. Y bueno, una gran pieza que es de Jorge Yaspic, que esta pues sí, era un sueño y ahora ya está aquí. Que es una oportunidad también de trabajo y colaboración con Jorge, podernos hacer de esta pieza. Este otro es de Tania Saldívar, que también es buena amiga y la admiramos mucho en todo el rollo gráfico que hace. Tenemos un Héctor Falcón también, de este lado. Estas piezas que también tuvimos la oportunidad de verlas en una exposición, en una galería y nos encantaron. Ahora ya los pudimos obtener. Este corazón de cerámica también de Alonso Cartú, las esferas de Moisés Hernández. Ricardo Casas, que viene aquí a la casa, siempre se está criticando todo. Sí, Ricardo es un gran, gran amigo y bueno, a mí me encanta lo que hace. Entonces nos ayuda, ¿no? También nos ayuda. Sí, me encanta lo que hace y bueno, este sillón a mí en particular me encanta, que es una pieza de él. Este es Tom Hardy y es una escultura, no me acuerdo dónde hicieron la escultura, pero son trazos antes de hacer la escultura. Los bocetos. Los bocetos, exacto. Y fue el primero que compramos. Fue el primero que compramos juntos. Para mí creo que algo importante de lograr un espacio que te guste es que todo el tiempo estás pensando en a qué hora llego a mi casa, quiero estar en mi casa, quieres estar más tiempo en tu casa, porque es un lugar que lograste, que esté agradable, que te gusta todo. Nosotros lo vemos como nuestro refugio, nuestro lugar al que podemos llegar a dejar todas las preocupaciones fuera, en donde el trabajo ya no cuenta tanto y finalmente es el momento, el lugar, el espacio que se ha creado para dedicarnos tiempo a nosotros, a nuestra familia. Bueno, pues muchas gracias por venir a nuestra casa. Estamos muy contentos de compartir con ustedes nuestro espacio. Nos hubiera gustado que estuviera Euker, que es parte importante de nuestra familia. Pero bueno, finalmente pues es un espacio muy rico, es un espacio que nos encanta y nos encanta poder compartirlo también con ustedes. Gracias.